Música Saliendo con Mati de la guardería con Facu 1, Facu 2 y nuestro guía experimentado hoy Hoy vamos al bagre, día espectacular, lunes, vamos a ver, ayer estuvo difícil, hasta las 3 de la tarde no quisieron comer Así que vamos a ver que nos dé para hoy, esperamos que sea mejor Vamos a pasar el día de jornada Bagre de mar, bueno, bagre de mar, sí, chiquito Pero es un bagre de mar, amigo, invicto nunca, amigo Un zapatero romano Este video se lo dijo a Facu, de acá de Belizo, la verdad que es un espectáculo de atención, los servicios que tiene y bueno, a veces se dan estas festas, eh Vamos, ¿cuántos vives vosotros? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bien, Chino Lo va a tirar al agua el pescado, a tu, va a tirar al agua No, en serio, agarralos por la ura Agarralos por la ura Agarralos por la ura No, debe ser un objeto parcial Y tiene su secreto, ¿cuántos? 53 centímetros y medio, dice yo Un abrazo lada con nylon del 22 para el beijerrey Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Se puso malo, se puso malo. Se puso malo, se puso malo, se puso malo. Se puso malo, se puso malo, se puso malo, se puso malo. Se puso malo, se puso malo, se puso malo. Se puso malo, se puso malo. Se puso malo, se puso malo, se puso malo. Se puso malo, se puso malo, se puso malo. Se puso malo, se puso malo. Se puso malo. Se puso malo. Se puso malo. Se puso malo.